Amigos, para el video de hoy, también se acaba de quedar dormido, se durmió, vino de trabajar y se quedó dormido. Básicamente, yo miraba este video que los han hecho todos los youtubers, donde está hablando con Luisito, que está atrás de cámaras. Básicamente, me apareció esto de su mamá, vamos a ir a ayudarle a dañar y como que le estamos explicando mi ceja. Vamos a ver si sale bien y todo, pero pues no lo vamos a hacer. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papí! Papí, te pintaron, ¿eh? Y ahorita... ¿Qué? ¿Qué? ¡Agué! Ah, güey, pues ya. Ay, no. ¿Qué me hiciste? Nada, güey. ¿Me cortaste eso o qué? Nada, güey. Mames, güey, te perdiste bebé, güey. ¿Qué me hiciste, bro? Nada, güey. Te cortaste, hermano. ¿Qué es mi mamá, güey? Nada, güey, te la broma, pero te la broma. Yo me estaba viendo ya. Shhh. No hicimos nada. Ay, no, mío. Amigos, aquí salió esta broma, tal vez no salió muy bien. También estaba diciendo que si fue un poquito deliterito, pues no se la creyó. Pero el hecho de que no hemos ido a hacer bromas, 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 es porque estamos pasando por unos problemitas. Aquí sí quieren mirar los vlogs, aquí van a mirar por qué está pasando. Pero, pues, amigos, denos like. Muchas gracias por pedir bromas. Así es, amigos, no se preocupen. Van a regresar las bromas, ya va a pasar esto. No tarden en pasar toda esta cuestión. Vamos a regresar con bromas. Big Papi viene con todo. Big Papi viene con todo. Muy bien. Muy bien. No te presentes una bajita en cada集án. Hoy estamos con esto allí y encontamos más por ahí. Creo que esa parcela iba al estilo de Victoire. Muchas gracias. Muy bien.